no buena buena familia domingo hoy es domingo 4 señores me despete con buena noticia con buena noticia ya estamos casi llegando al miércoles 7 tenemos buenas noticias casi el miércoles 7 invitamos por este lado la prima mercedes varga a que se una a la fila frente al palacio para avanzar el proceso a mí me encanta cuando las veré qué energía tiene esa doña en un audio dios mío cada vez que me sé de varga se dirige a mi persona o el aquí no la me se dirige con una energía en esos audios que yo lo admiro yo lo admiro señores mi dura ser mi panel solar mi panel lunar señores que energía tiene mercedes varga guardada yo la bendigo en el nombre de jesús la verdad que me encanta cuando la gente dirige un audio hacia mí con esta energía positiva de que me haga demandar eso significa que la herencia pronto no la entregarán cuando usted no va a demandar a mí y además lo difícil de demandar a la nasa de santiago lo difícil de demandar la nasa de santiago es que tengo la razón y al tener la razón una demanda contra mí no prospera mercedes varga una demanda a la nasa ni en mi milario amparo que la haga diez veces ni puerto real prosperaría en contra mía porque que yo estoy jugando limpio yo estoy jugando limpio entonces es difícil meterme los pelos para dentro cuando me hablan de demanda porque porque yo no que sea nadie de delincuente usted me acusó a mí si yo hubiese querido hace rato someterla a usted yo tengo dos audios donde usted dice que yo soy un ladrón delincuente que soy una banda de delincuentes de pensión a victor boni al mismo roque si a ese donde usted menciona yo que más al mismo germán ese que anda con usted si te dijo que roque germán todo lo que recolectamos somos delincuentes pero se enfocó más en mí si yo hubiese querido la meto es más yo la meto presa y había querido pero no lo hice y yo tengo esos dos audios déjeme decirle con esos dos audios si yo quiero hace rato usted está a trancar cogiendo sombrita en cualquier sitio por ahí pero yo no lo hice porque nunca le he faltado el respeto a usted con palabras cuando me he dirigido a la familia me he dirigido de la forma que el sistema aclare porque usted quiere hacerlo a su manera y por la sombra y aquí es por la claridad que vamos cuando usted se refiere a mí de esa manera usted está pidiendo su tiempo a la que me va a demandar a mí se equivocó me se desvaga aquí es que esté en este proceso mientras siga haciendo las cosas turbias me tiene de frente una demanda a lo internacionales me van a demandar de arte la central me va a demandar el área para él a mí el gobierno imagínese tendría que convertirme en celedonio pero yo no tengo mismo a eso porque las acusaciones que estoy haciendo y la demanda que estoy siguiendo son legales porque usted no ha hecho el llamado para que esos abogados la familia se integren y porque tengo que tener un bufet de abogados república americana contratado y el viernes 11 del mes pasado fue que usted contrató al moreno al señor creo que apellido hidargo que el abogado suyo yo tengo todo eso vídeo venga entonces donde usted le dije a la familia que firmaran como fuera como estafa no estafa yo tengo todo eso vídeo pero yo no lo voy a someter por eso ahora si usted me somete a mi pie del tiempo con la nasa de santiago pierde el tiempo así es que vídese que yo estudio yo leo yo me vitamina y cerebro pero está hablando con un hombre de que está ahora de 50 años donde no hay luna y agua por tubería ni por cable está hablando con un hombre que estudia se informa y sé lo que digo que si usted mete la familia a una demanda de que hay banque a todo 100 años luz y la familia no verá un peso y escúchenlo ustedes guarden mi audio familia entera en general dígame qué demanda donde se involucra millones y millones hasta los estados unidos se cobra de una vez el primo de boston creo que está en una demanda que le tienen que entregar algo a él y cuántos años no tiene ese hombre en eso esperando 8 es un ejemplo pero hay más gente aquí que están en demanda y cuántos años no tienen esperando eso más que la herencia que tiene 7 años entonces olvídese si al tipo le van a poner la 30 que se lo ponga lo pongan de 100 millones de pesos por los gastos que esta familia y va a tener que buscar lo va a tener que buscar porque la 30 no para eso es esa esa multa que le van a poner a él que sólo que usted quiere decir multa a 30 es multa en el idioma bruto mío oyeron familia 30 significa una multa por día pues no cumplir hable de hacia la familia que sé que entendemos esta vaina así de familia que esa multa que le ponga por todas las a 50 mil pesos diarios y no va a aguantar y va a tener que buscar los certificados y si se lo ponen en dólares no en pesos dominicanos tampoco porque tiene que ponerse una en dólares obligados o en euros es como el cliente si allí porque porque es dólar y euros que aquí se habla así que bueno ya mercedes la nasa es como un gilet está preparado por todo lo va para cortar porque con la verdad que voy sin anestesia buenos días todo el miércoles 7 no se quede nadie yo meditando lo que lo que está pasando también que la forma que usted está buscando y que usted ha opinado para resolver el caso de la familia rosario si había estado en manos de usted esta investigación desde el primer momento ya habíamos tenido un adelante y puerto re estuviera preso estuviera pagando una multa a la familia rosario porque usted no busca beneficiar ni ponérsela fácil al enemigo de la forma que mercedes valga lleva esto es beneficiando a johnny puerto re beneficiando al estado porque porque se lo está poniendo a largo plazo a ellos me entiende se lo está poniendo a largo plazo al estado y se lo está poniendo a largo plazo a johnny puerto real porque porque la familia no va a aguantar ir a toda la audiencia por la económica pero si le ponen la multa diaria a porto real porto real como dijo te bota el forro y va a tener que buscar las pruebas que lo que nosotros necesitamos mercedes valga y te voy a decir algo te voy a decir algo a ti se te reunieron 70 mil dólares 75 mil no sé la cantidad exacta fue para que buscara como dijiste tú los certificados que le entregan a porto real en el banco santander y el credit suite y después de un año tú no le ha entregado a la familia ni un papel de baño le ha entregado tú me entiende mercedes valga te voy a hablar así ahora aquí se necesita es rápido no beneficiar ni ponerse la fase a porto real ni el enemigo reenviando el caso reenviando el caso a 100 años si un atrente una multa como tú dices hace que porto real bote el pichirri que sea la palabra hablarte en castellano es la que necesitamos para que el reporte real busca el certificado ya que con los abogados que usted contrató no pudieron buscar ni un papel de baño de los que le dieron a puerto real y si en caso lo consiguieron usted lo tiene callado si en caso de vuelvo y repito que lo hayan conseguido los certificados usted lo tiene callado pero al no conseguirlo también se la está poniendo fase a porto real y fase al gobierno porque cuando esto se vaya a demanda esto va a durar años y años y años porque usted todo lo dibuja bonito cuando aquí se iba a hacer la recoleta usted lo dibujo bonito que este machete en día que vamos a lograr los certificados y que iba a caer estos precios y que va a poner una intimación y hasta el día de hoy ni papel de baño tenemos y lo dije los otros días usted va a aprovechar este caso de querella en la fiscalía para justificar y meterse en este caso ya que internacionalmente no logró nada no logró nada internacionalmente y usted que usted tiene miedo a mis palabras porque son cortantes con la verdad llévenle este audio a ella personalmente ya como dice ella con la energía que me habló usted no ha logrado nada papá usted usted no logró ningún certificado si con el atrente con la multa puerto real busca los certificados para aproveche el atrente pero no beneficie a puerto real y al estado dominicano en demanda primero comienza con lo básico y después nos vamos a demanda pero le van a meter una multa puerto real diario usted entonces no quiere que puerto real le metan una multa de 50 millones de dólares por día porque es de dólares no es peso dominicano en dólares que hay que demandarlo le dejo ese recadito merced de varga hoy siendo domingo 4 de septiembre lléguenle mándale tu mensaje a ella por favor y ustedes escuchen este audio también ella está beneficiando al estado y beneficiando a puerto real métale la treinta para que tengan que vender hasta los hijos y hasta los nietos si no quiere buscar los certificados pues la buena familia empoderemos de esto que nos va a meter un hoyo yo lo dije a ustedes un gusano negro del espacio